Seas un creyente o no, estoy seguro de que alguna vez has escuchado hablar sobre el místico, maligno, diabólico, número de la bestia, 666. Saludos, hola, bienvenidos a Infotube TV, donde te informas y aprendes mientras te entretienes. Comencemos. ¿Cuál es el secreto detrás del número 666? ¿Comprarías un auto usado con una placa que termine en 666? ¿O aceptarías un trabajo en una torre de oficinas en la ciudad de Nueva York con la dirección 666 5ª? Después de todo, el 666 es el infame número de la bestia, supuestamente el código secreto de Satanás para el mal. La bestia era una referencia a una criatura de aspecto maligno que el autor de Apocalipsis vio surgir de la tierra en una visión. Esta criatura podría realizar cosas milagrosas, exigiría que todos fueran marcados con su nombre o número para poder comprar y vender cualquier cosa. Y también mataría a los que no la adoraran. Entonces, ¿quién era esta? A lo largo de los siglos, la gente se ha preguntado si esta bestia se refería a alguien que ha venido y se ha ido, aún no ha venido, o a ninguna persona en particular. El libro de Apocalipsis fue escrito en griego, el idioma del mundo cristiano en los siglos 1 y 2 después de Cristo. No había números en griego, al menos no los números que reconoceríamos hoy, nuestros llamados números arábigos, por ejemplo, el 0, 1, 2, 3, etc. Se desarrollaron siglos después. En cambio, cada letra del alfabeto griego y hebreo tenía un valor numérico. Por ejemplo, alfa equivalía a número 1, beta equivalía a número 2, pi equivalía a 80, si equivalía a 700. Para los cristianos de habla griega que leen Apocalipsis, se habrían sentido muy cómodos leyendo letras como números. Así se mostraban los números en el mercado o en los documentos legales. También se habrían sentido cómodos convirtiendo números en letras gracias a una práctica llamada isopsefi. En griego significa igual en valor numérico y era una forma popular de jugar con las palabras en el primer siglo. El truco consistía en sumar el valor numérico de una palabra y luego encontrar una segunda palabra o frase que sumara el mismo número. Se pensaba que las palabras que eran numéricamente iguales tenían una conexión especial. El historiador romano Seutonio hizo referencia a una de las isopsefías más conocidas del siglo I, un cálculo nuevo, Nerón. Su madre mató. En este caso, el nombre del emperador Nerón es igual a 1005, el mismo valor de la frase su madre mató. Para los romanos que sospechaban que el despiadado emperador había asesinado a su madre, esta isopsefi era la prueba. Los arqueólogos incluso han descubierto antiguos grafitis romanos que sustituían los nombres por números, dice Thomas Weyman, profesor de clásicos en la Universidad de Brigham Young. Hay grafitis en Esmirna y Pompeya que dicen La amo, cuyo número es 1308, dice Weyman. Eso es bastante común y, con suerte, todos hicieron sus cálculos correctamente y pudieron hacer las conexiones. Weyman y la mayoría de los otros eruditos bíblicos no tienen ninguna duda de que el autor de Apocalipsis pretendía que el 666 fuera una isopsefía resuelta por sus lectores del primer siglo. El autor dice, este es el número de un hombre, que es una fórmula clásica de isopsefías, dice Weyman, quien recientemente conscribió un artículo sobre Apocalipsis 13-18 y las primeras isopsefías cristianas. Los cristianos lo hubieran sabido de inmediato, este es un mensaje codificado. Apocalipsis es famoso por ser críptico y estaba destinado a ser así, incluso para su audiencia original. Weyman dice que, en los escritos apocalípticos, un ángel u otro mensajero celestial a menudo revela su significado a través del lenguaje codificado. Como lector, estás viendo algo a través de los ojos del visionario y él te está diciendo, necesitas darle sentido a esto, dice Weyman. Eso es parte de su experiencia y participación en la visión. Según la mayoría de los eruditos, 666 era otra referencia codificada a Nerón, un emperador bestial, que persiguió brutalmente a los primeros cristianos en el imperio romano. Para resolver la isopsefi y equiparar a Nerón con 666, debes usar el nombre completo César Nero en griego. Si César Nero se transcribe al hebreo como N-R-W-N-Q-S-R o Nerón-Q-Ezar, y luego se calcula, los números suman 666. Curiosamente, algunos manuscritos tempranos de Apocalipsis tienen el número escrito como 616 en lugar de 666. La explicación común es que César Nerón está escrito de manera diferente en griego y latín, otro idioma hablado por los primeros cristianos. En la versión latina, las letras solo suman 616. No todos los eruditos de la Biblia están convencidos de que el 666 es simplemente una isopefia. James M. Hamilton, profesor de la teología bíblica en el Seminario Teológico Bautista del Sur y autor de Revelación, El Espíritu habla a las iglesias. Ve un poderoso simbolismo en la repetición del número 6. En el simbolismo bíblico, dice Hamilton, el número 7 representa integridad o perfección. La verdadera plenitud solo la logró Jesucristo, quien salvó al mundo a través de su sacrificio perfecto. Si Jesús tuviera un número simbólico, sería 777. Al asignar 666 al número de la bestia, el autor de Apocalipsis advierte a los cristianos que tengan cuidado con la imitación barata de Cristo, de Satanás, dice Hamilton. Dice Hamilton, eso es lo mejor que Satanás puede hacer, uno menos perfecto. Para Hamilton, esos falsos cristos levantados por Satanás podrían tomar la forma de un emperador corrupto como Nerón, o incluso las normas culturales modernas que están en rebelión contra Dios. Si participar en esa cultura implica adorar a dioses falsos o negar algo que enseña la Biblia, los cristianos deben decir, no tomaré el número o el nombre de la bestia, dice Hamilton. ¿Qué crees tú que representa el 666? ¿Alguna persona o gobierno que ha de manifestarse durante nuestros tiempos? Déjame saber en la caja de comentarios qué piensas tú sobre este tema. Si realmente este número representa a la bestia o Satanás, si crees en todo esto, déjame saber en la caja de comentarios. Y si te ha gustado este contenido, por favor dale like, comparte y suscríbete para que puedas seguir disfrutando de contenido como este tan pronto sea subido a nuestro canal. Hasta la próxima.